Guarán, no se jugarán, vamos por, viene, giro libre, y palo, gol, de guario, gol, se va a jugar los 9 minutos, palo, se dice el árbitro, 3 minutos más de reposición, 1 minuto, viene el árbitro, pipa, pipa el árbitro, ya más, el árbitro dice, se terminó, el árbitro dice, se acabó el juego.